Hola, hola, yo soy Zuri Baloyes Sayam y quiero darles la bienvenida a un nuevo video. Invitarles también a que le den click ahí en el link que les vamos a dejar en la descripción, en la cajita de descripción, para que ustedes vayan directamente a ver nuestro nuevo video de Ese fue lo tuyo y Sayam. Recuerden que estamos viendo y haciendo una sesión como de trenzas, cuidados que debemos tener cuando tenemos trencitas. Y en esta sesión les vamos a estar hablando de 5 tips o 5 cosas que podríamos tener en cuenta tanto antes como durante y después de nuestro trenzado. Espero estén súper pendientes de todas las cosas que se vienen. No olviden suscribirse a nuestros canales, tanto los de Facebook como los de Instagram y los de YouTube, para estar pendientes de todas las cosas que tenemos para ustedes.